Se está puesta a cambiar la pantalla. ¡Mamá! ¡Que me hunda! ¡Que te va a hundir, que me hunda! ¡Que horror! Cuando está apropiando res, no graba, ¿no? Cuando está apropiando... Es cuando está grabando. ¡Ay, ay, ay! Bueno, te has salvado, no es de la posa. Toñi, repite, repite, que no hay... ¡Repite! Voy por otro viaje. ¡Venga, aquí es Sherpa! El Sherpa es el que va a por los paquetes. ¡En avanzo! ¡Mamá, por eso ya necesitaba esto! Diego, para apagarlo, el rojo otra vez. ¡En rojo otra vez! ¡Vale! Pero al final... Toñi, repítelo. ¡Vamos, mira algo! ¡Los tienes que volver por aquí otra vez! ¡Los tienes que volver por aquí otra vez! ¡Los tienes que volver por aquí otra vez! ¡Uy! ¿Y tú tendrás que ir otra vez por la tabla? ¿Y cómo lo hace para avanzar? ¡Dígame!